¿Qué tal amigos? Bienvenidos al microinformativo del Colegio de Psicólogos del Perú. A continuación les presentamos las noticias más importantes de los últimos 30 días. Nuestro decano nacional fue elegido por todos los colegios profesionales del Perú como su representante ante el Consejo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria Zunedo, la misma que inició su proceso de instalación el pasado 25 de febrero. En representación del Consejo Nacional de Decanos del Perú, el CDCP, estoy acá en el Zunedo haciendo una instalación como consejero representante en defensa de todos los colegiados del país y de los futuros colegiados que de alguna manera registran sus títulos y grados acá en el Zunedo. Como una de las primeras acciones, el nuevo Consejo Directivo convocó a los colegios profesionales en el marco de la Ley 31.520 que establece tener un acercamiento con las universidades licenciadas pero también con los colegios profesionales que en esta reunión plantearon propuestas para la mejora de la educación superior universitaria. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino Gamarra, fue la invitada de honor del foro Mujeres Liderando el Cambio, Voces desde los Colegios Profesionales del Perú. Organizado por el CDCP, en esta ceremonia se homenajearon a las mujeres decanas de los colegios profesionales, entre ellas a la doctora Mabel Burga Tequén, decana del CDR1 Lima y Callao. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Colegio de Psicólogos de Perú que lidera nuestro decano nacional, el doctor Miguel Vallejo Flores, en coordinación con el CDR1 Lima y Callao, llevaron a cabo la ceremonia de reconocimiento a 35 psicólogas que con sus logros personales y profesionales han contribuido al empoderamiento de la mujer psicóloga peruana en nuestra sociedad. Yo felicito al Colegio de Psicólogos, me parece que estos reconocimientos hacen que no perdamos la esperanza en un Perú con mucho más paz y con mucha salud mental que la necesitamos. A fin de escuchar las principales necesidades e iniciar acciones a su favor, el Colegio de Psicólogos del Perú llevó a cabo la primera reunión de psicólogos educativos en nuestra sede institucional. Durante esta reunión abierta que fue transmitido a nivel nacional, se formaron grupos de trabajo para empezar las gestiones en todos los niveles de la comunidad educativa con el apoyo del Colegio de Psicólogos del Perú, el Consejo Directivo Nacional. Frente a la preocupación de nuevos colegiados para participar del SERUM, nuestro decano nacional, el doctor Miguel Vallejo Flores, señaló cuántas firmas y qué número de registros deben tener las colegiaturas para ejercer de manera legal la profesión a nivel nacional en nuestro país. Para que este registro sea válido, debe llevar las firmas del decano nacional, de la decana regional y de los secretarios de cada decanato. En ese sentido, si no tiene esas cuatro firmas, el registro es inválido. Como miembro secretario del CDCP, nuestro decano nacional juramentó al licenciado Guillermo Rengifo Sandoval como nuevo decano presidente del CDCP, luego de que finalizara la gestión de la doctora Gardenia Jiménez Villavicencio. Esta ceremonia contó con la presencia de distintos direcanos de los colegios profesionales, así como también con la presencia del congresista Alex Paredes. ¡Viva el CDCP! El Premio Nacional de Psicología este año fue otorgado al psicólogo Walter Arias Gallegos. Junto a él se premiaron a otros 26 psicólogos que recibieron los Premios Nacionales de Especialidad en Psicología, en una ceremonia especial organizada por el Consejo Directivo Nacional en el Club Lantenis de la Exposición. Nuestros psicólogos pasaron una tarde agradable con música y reconocimientos a su admirable labor a favor de la sociedad. Nuestro decano nacional, el doctor Miguel Vallejo Flores, junto a nuestra decana regional 1 de Lima y Callao, la doctora Mabel Burgatequén, participaron de la presentación del Plan Intervención de Psicólogos en Instituciones Educativas, que implementó la DIRIS Lima Este, junto a la UGEL 06, en 38 colegios de la zona este de Lima. Este evento también participaron los viceministros de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, el doctor Ciro Mestas Valero, el director general de la DIRIS Lima Este, el doctor Max Bendez Ujaime, y la directora de la UGEL 06, doctora Alejandrina Ramírez Baca. Es parte del equipo de nuestro, de nuestro equipo de salud, de nuestro equipo de prevención de salud, que nos van a cuidar de estas amenazas que tiene nuestra juventud, como son la violencia, las drogas, el tabaco, el alcoholismo. Entonces, hablar con un psicólogo es prevenir eso. Son 38 psicólogos que van a ir a los colegios de Lima Este, y nosotros como Ministerio de Educación, bueno, este, tenemos ya algunos psicólogos, por ejemplo, en los colegios G, sí tenemos psicólogos. También el Ministerio ha dado también un aporte importante, ¿no?, de presupuesto para también contar con psicólogos en diversos colegios, principalmente en los colegios más necesitados. Me parece muy importante y trascendente esta iniciativa desde el Ministerio de Salud y desde la DIRIS, ¿no? Creo que de la DIRIS este, porque es ya momento de iniciar con un proyecto, un piloto de un psicólogo por colegio, ¿no? Hemos estado luchando desde la ley que se dio en el 2011, un psicólogo por colegio, pero lamentablemente todavía no se implementa por cuestiones de la economía, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación, que no lo implementa. Pero creo que la DIRIS, en esa visión de la problemática que se tiene sobre salud, sobre el problema de salud mental, creo que ha atinado en incorporar a los psicólogos de la DIRIS en los colegios para poder prevenir, promocionar y reducir el impacto del problema de salud mental en la población estudiantil. El Día del Psicólogo se celebró a lo grande. Más de 1.500 psicólogos se reunieron en el Círculo Militar de Jesús María para disfrutar de un almuerzo y de música de dos agrupaciones en el Día del Psicólogo Peruano que organizó el CDR1 Lima y Callao. Veamos las imágenes. Una felicitación a todos nuestros colegas en todas las partes del Perú. Amigos, familia, psicólogos que están atendiendo tantas emergencias. Renovemos nuestro compromiso para seguir siendo mejores. Renovemos nuestro compromiso para seguir luchando y trabajando en favor de la población que tanto necesita de nosotros. Nuestro país, no sé si. Nuestro decano nacional, el doctor Miguel Vallejo Flores, nuestra secretaria consejera, Edith Jalaámez, y nuestra decana del CDR1 Lima y Callao, Mabel Burgatequén, sostuvieron la primera reunión de trabajo con la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación del Perú, la doctora Miriam Ponce Bertis, a fin de coordinar acciones y estrategias que beneficien la salud mental de los estudiantes y los agentes educativos con la intervención de nuestros colegas psicólogos a nivel nacional. Creo que esta primera reunión que tenemos con el Colegio de Psicólogos hemos manifestado conjuntamente nuestra preocupación por la situación que a nivel emocional, social y psicológica están pasando nuestros estudiantes y que es nuestro principal interés poder ir mejorando y ofreciéndole no solamente a los docentes sino también a los padres de familia orientaciones que les ayuden a hacer una mejor intervención que permita ir encontrando el equilibrio y que seamos una sociedad cada vez más justa, desarrollada, con equilibrio emocional que nos permita ser felices que es la razón de ser de las personas. Estas fueron las noticias más importantes de los últimos 30 días. Le agradecemos a todos por su atención. Nosotros regresamos en una próxima edición.